... Está usted viendo TV Noticias 7.3. Nos vamos de inmediato con información en vivo hasta el Congreso de la República. Alex Vigo con la información. Así es, Rocío. Hace solo unos segundos ha concluido por momentáneamente la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Ya se tiene un dictamen referido a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Básicamente, ¿cuáles han sido los temas más cruciales que el día de hoy se han debatido y se han modificado? Puesto que ya se tenía un predictamen. Sí, felizmente, como hemos hecho un trabajo dedicado durante todas estas semanas, hemos escuchado a expertos... ...y hemos enriquecido el proyecto que se presentó por parte del Ejecutivo como por parte de diversos congresistas. El día de hoy, con satisfacción, después de varias horas de trabajo, podemos decir que tenemos aprobado el dictamen para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Este debe pasar al Pleno para poder ser debatido y aprobado. Lo importante es que ya hay un dictamen y que ha generado un consenso muy amplio por parte de todas las bancadas que conforman el Parlamento. Los aspectos más básicos para la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura será a través de un concurso, según establece este dictamen. Concurso público de méritos, hay una comisión especial que lo impulsa, se han definido los requisitos y tenemos dos disposiciones complementarias que autorizan al CNM que se elegirá ahora por concurso público a poder revisar todos los actos del CNM que fue suspendido en sus funciones por el Congreso de la República. Ahora, básicamente, se hizo una votación al inicio de la sesión el día de hoy para que pueda ampliarse la agenda. Va a haber una sesión que se va a retomar a las 3 de la tarde para ver el tema de bicameralidad. Como quiera que es una sesión extraordinaria, se requería la autorización de los miembros de la comisión a fin de poder ampliar la agenda. La agenda ha sido aprobada en su ampliación, ya se entregó el dictamen sobre el proyecto de reforma de la Constitución para poder implementar la bicameralidad, así que a las 3 de la tarde debemos iniciar el debate sobre ese tema. De acuerdo al cronograma que además tenemos y que, como quiera que el Congreso lo ha hecho suyo, lo vamos a respetar. A la ciudadanía que puede ver que algunos están interpretando como que a raíz del mensaje a la Nación del Presidente de la República, recién se están acelerando las cosas. Así es como lo interpreta parte de la ciudadanía. ¿Qué le respondería usted que lidera esta comisión de trabajo? Que desde el día 1 asumimos responsablemente esta tarea, tenemos un cronograma y lo estamos cumpliendo. Eso al margen de lo que el Presidente de la República pueda especular, que por cierto ha dicho muchísimas mentiras en su mensaje a la Nación el día de anoche, mintió con respecto a que no tenemos un dictamen, mintió con respecto a que no estamos trabajando, mintió con respecto a que el proyecto de dictamen contenía artículos relacionados a la OMP o al RENIEC, mintió cuando dice que eso es porque una mayoría quiere hacer suyo una posibilidad de influir de manera directa en la elección de estos docentes. Eso fue recogido por los expertos, se retiró en el primer día que se debateó, hace más de una semana que eso ya no está en el debate, sin embargo, se tenía que acusar de algo al Congreso. Bueno, pues los hechos finalmente son los que hablan por sí mismos. Yo me relevo de más palabras, son tres semanas, tenemos un dictamen e iniciamos el debate de otro proyecto. El dictamen se tiene hoy, sin embargo, cuando el Presidente dio el anuncio no se tenía dictamen. Eso es falso también, el dictamen ya estaba en los correos electrónicos de todos los congresistas miembros de la Comisión desde el día sábado para cumplir con un cronograma que nos hemos comprometido. Pero no había sido aprobado, no había sesión extraordinaria como hoy lo ha habido. La sesión extraordinaria estaba citada desde el día sábado porque nosotros dijimos claramente que tenemos dos sesiones extraordinarias, que son los martes y los miércoles, y las extraordinarias que hagan falta. Así que eso ya estaba establecido y lo estamos cumpliendo. ¿Y el pleno extraordinario para el día de mañana recién se ha anunciado el día de hoy? Eso es algo que nosotros todavía no hemos discutido, que se ve en junta de portavoces y que escapa a lo que nosotros podemos decidir como comisión. ¿Cuántos son los dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución ya esta mañana y los que van a ver en la tarde van a pasar mañana ya al pleno? El dictamen de CNM está listo para pasar al pleno. ¿Y el de bicameralidad? El de bicameralidad acaba de iniciarse su debate. Muchas gracias. Declaraciones entonces de la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento que ha hecho serias acusaciones contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicando que en su mensaje el día de ayer él ha mentido a la opinión pública. Sin embargo, hemos podido apreciar a través de los distintos enlaces vía la señal de TV Perú que no se tenía un dictamen, sino hasta solo hace unos minutos que se ha concluido momentáneamente la primera etapa de esta sesión extraordinaria el día de hoy. Adelante contigo, Rocío, con más detalles en Estudios. Gracias, Alex. Quedamos al pendiente de la información que va a seguir habiendo. Desde el Congreso de la República, bueno, van 13 de 4. Vamos a estar al pendiente de lo que se avanza corriendo de esta manera. Parece que sí se llega al miércoles.